Como ya es tradición, con el desfile de Correos, el municipio de San Pedro, Perulapán, en el departamento de Cuscatlán, inició su fiesta patronales en honor a su patrono, San Pedro Apóstol. Como parte de la apertura e inicio de las fiestas, los perulapenses que residen en los tres kilómetros a la entrada del pueblo pudieron divertirse con el colorido desfile que era encabezado por las autoridades municipales y de policía, seguido al ritmo de las bandas de paz, de la reina de las fiestas, del club de motociclistas Los Caballeros, Batucadas y de los personajes mitológicos. Este día arrancamos con el tradicional Correo, pero arrancamos también con una hermosa y grande vigilia en honor a nuestro santo patrono, San Pedro Apóstol. Y terminamos el domingo 30 con un tradicional evento que le gusta a todo mundo y que es un jaripeo. Y lo mejor de todo, todas estas fiestas son completamente gratis, ¿verdad? Bueno, pues puedo decir que están muy bonitas, me he encantado de venir aquí a las fiestas, está muy bonito y espero que esto continúe así. Están muy bonitas las fiestas patronales de San Pedro Apóstol. Y que esto continúe así y alegre y llegamos a llegar allá abajo. Bueno, que está muy bonito. Hay diversidad, hay gigantonas, hay cachipurristas. Es muy alegre. San Pedro siempre se ha caracterizado por ser alegres. Así que aquí estamos disfrutando. Hemos venido de visita, pero logramos ver el desfile. Cabe destacar que una de las bandas y sus cachipurristas eran parte de los jóvenes de la banda El Salvador Grande como su gente, quienes en enero representarán al país en el desfile de las rosas. El desfile de las rosas. Zang. 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 Y con mucho orgullo estoy representando a San Pedro Perulapán. Este es un municipio muy bonito y sé que les va a encantar, así que los invito a todos a que vengan a disfrutar y a todas esas jóvenes a participar de tan bonitas actividades para poder convivir en familia todos juntos. Gracias. San Pedro Perulapán es un municipio del departamento de Cucatrán y posee mucha historia, la cual encabeza el general Francisco Morazán como héroe y martí de la batalla por la Unión Centroamericana en 1839. La celebración de una semana estuvo llena de distintas actividades, tanto en el área religiosa, de esparcimiento, cultural y de gastronomía, la cual culmina este domingo 30. Perulapán en lengua náhuatl significa río de los pululos, ciudad que se encuentra de San Salvador a tan solo 21 kilómetros. En San Pedro Perulapán, apoyado por Césiber Alfaro, en El Salvador, Baltasar Ventura.